La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia De este amplio panorama A través de tu corazón y de tu conciencia Pero a través de su palabra Por eso entonces Recibamos esta bella palabra De San Mateo en el capítulo 18 De los versículos 21 a 19 En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Maestro, si mi hermano me ofende ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó No solo hasta siete Sino hasta setenta veces siete Entonces Jesús les dijo El reino de los cielos es semejante a un rey Que quiso ajustar cuentas con sus servidores El primero que le presentaron Le debía muchos millones Como no tenía con qué pagar El Señor mandó que lo vendieran a él A su mujer, a sus hijos Y todas sus posesiones Para saldar la deuda El servidor, arrojándose a los pies Le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo Y todo te lo pagaré El rey tuvo lástima de aquel servidor Lo soltó y hasta le perdonó la deuda Pero apenas había salido aquel servidor Se encontró con uno de sus compañeros Que le debía poco dinero Entonces lo agarró por el cuello Y casi lo estrangulaba Mientras le decía Págame lo que me debes El compañero se le arrodilló Y le rogaba Ten paciencia conmigo Y todo te lo pagaré Pero el otro no quiso escucharlo Sino que fue Y lo metió en la cárcel Hasta que pagara toda la deuda Al ver lo ocurrido Sus compañeros se llenaron de indignación Y fueron a contarle al rey lo sucedido Entonces el señor lo llamó Y le dijo Siervo malvado Te perdoné toda aquella deuda Porque me la suplicaste ¿No debías tú también Haber tenido compasión De tu compañero Como yo tuve compasión de ti? Y el señor encolerizado Lo entregó a los verdugos Para que no lo soltanan Hasta que pagara todo lo que debía Pues lo mismo hará Mi padre celestial Con ustedes Si cada cual no perdona De corazón a su hermano Cuando Jesús terminó de hablar Salió de Galilea Y fue a la región de Judea Que queda al otro lado Del Jordán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Te invito para que en este momento Pienses En aquella persona Que te ha ofendido Con la cual tienes rabia Estás realmente en disgusto Estás en distanciamiento Te ha ofendido Te ha fallado Pero Iluminado por esta hermosa palabra del Señor Perdónale Hasta setenta veces siete Perdona Y sentirás que tu corazón Se convierte En un fuego de amor Y tu vida Se hace liviana Que tu vida Se convierte Casi que en un viento fresco Y puedes seguir adelante Con alegría de vivir Porque el perdón Hoy Ha tenido un episodio En tu corazón Te bendiga El Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén